¿Qué hay amigos? ¿Cómo les pinta la vida? Bienvenidos a un nuevo video El dibujo de hoy se trata de un hongo Es hecho con plumas de colores Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Los dejo con el video No olviden suscribirse al canal 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 Aquí está nuestro hongo terminado Espero que les guste Si es así no olviden suscribirse Seguirnos en Facebook y en Instagram Nos vemos muy pronto en un nuevo dibujo Hasta luego